TN8, Claro, Motos Único y Genius Car Audio presentan Autotuning, Rindel Tour 2015 Autotuning, Rindel Tour 2015 Solo los mejores en este gran cierre Autos modificados, competencia, DJs, animadores, descontrol total Sábado 5 de Diciembre, 4PM, Plaza Las Victorias Coversy en Córdoba, niños entran gratis Un evento de Code One Pro, BTL, publicidad y evento Autotuning, Rindel Tour 2015